qué bueno que continúan con nosotros en iglesia de actualidad que están aquí en sintonía esta hora completa para enterarse de las informaciones más importantes del acontecer nacional internacional y por supuesto de nuestra iglesia católica inmediatamente vamos a escuchar la catequesis de esta semana del papa francisco queridos hermanos y hermanas en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles y en otros escritos apostólicos cuatro características esenciales de la vida de la iglesia la escucha de la predicación de los apóstoles la comunión recíproca la fracción del pan y la oración estas cuatro coordenadas nos recuerdan que la existencia de la iglesia tiene sentido si permanece unida a cristo todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento es como una casa que se construye sobre arena los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el padre mediante cristo en el espíritu santo y descubrieron que el encuentro con jesús no era algo histórico sino que continúa en la propia vida infunde paz luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización la vida de la iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones reuniones y momentos de oración personal y comunitaria en los encuentros de oración los cristianos se sumergen en el misterio de dios que da amor y pide amor y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera esta es la raíz mística de toda la vida del creyente y ya acabamos de escuchar las palabras tan importantes que cada semana nos regala el papa francisco para nuestra formación constante en nuestra iglesia bien el papa siempre nos tiene temas importantes que nos actualizan en los temas concerniente a la teología en la vida de las comunidades cristianas y cosas que nosotros tenemos que hacer como verdaderos cristianos y el papa esta vez nos habla de las primeras comunidades cristianas y estos elementos que caracterizan dicha comunidad no son cosas para nosotros recordar sino que también nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida y fíjate el primer elemento que él toma es la escucha de la palabra los cuatro elementos la escucha de la palabra la segunda la comunión entre los hermanos la fracción del pan que es la eucaristía y el tema de la oración fíjate cuando dios habla y nos habla a través de muchos acontecimientos nosotros tenemos que escuchar y de una manera especial nos habla a través de las sagradas escrituras dioses revela como palabra de vida palabra que actualiza el misterio de la fe pero que este ministerio se actualiza de una manera tan especial cuando compartimos la eucaristía cuando celebramos la eucaristía pero tener sobre todo actitud de escucha este y tenemos que preguntarnos estoy escuchando yo a dios que me que me dice él que tengo yo que hacer para hacer mejor cristiano tú escucha bien de tele familia como él le escucha también de nuestra gente ante este tema tan especial yo creo que la mejor manera es la oración nos lleva directamente a tener esa conexión y gracias a dios que en cualquier lugar por más bullicio que sea pues uno puede tener esa conexión simplemente es abrir nuestro interior hacia él y lograr esa conexión lo que no podemos permitir es que el bullicio nos arrope el bullicio de cada día que lo que lo encontramos en el trabajo hasta nuestra propia hasta en nuestra propia casa y es como detenernos un momento cada día para empezar a tener esa esa conexión y no abandonar esa conexión porque la única manera a través de la oración entiendo yo que podemos escuchar a veces uno dice pero te pido te oro no me das una señal también nos puede dar una respuesta a través de un hermano correcto y a veces pasa que tú dices yo estaba esperando una palabra así me la has dado tú o sea que es aprender a tomar las señales a veces dios nos da las señales de muchísimas formas y la y las ignoramos padre porque pensamos que directamente nos va a dar la respuesta y no necesariamente no necesariamente tiene que ser así o va a ser así exacto yo siempre nos responde ahora yo tengo que tener mi espíritu mi vida afinada para saber que dios me está comunicando por donde él me guía me conduce y pues de seguro que me dará la respuesta y también me da las habilidades necesarias para yo responder a este llamado pues tenemos que estar en una permanente sintonía con él y como ya les decía hace un momentito que estos elementos de las comunidades cristianas como la escucha de la palabra verdad la comunión un elemento importante de la oración también es nuestra vida de comunión y la comunión no es cuando yo voy a la iglesia y recibo el pan tengo un hijo un sobrino hizo la primera comunión y se le dio el pan la comunión también es forma de cómo nosotros vivimos nuestra fe como nosotros también nos relacionamos con los demás el respeto por el otro esa atención que también le damos al otros a los otros y también acoger su forma de pensar su forma de ser aunque no comparte alguna idea pero también respetar la forma de pensar del otro este para que siempre se llamamos a los demás de seguro que siempre vamos a respetar y estos elementos nosotros tenemos que traerlo hacerlo vida actualizarlo en el día de hoy porque estas comunidades primitivas cristianas fueron como los elementos base para ellos subsistir para ello mantenerse y también en el tiempo en la iglesia sigue repitiendo y haciendo actuar estos elementos que le da vida a la iglesia si solamente cumpliéramos ese principio de respetar el pensar de a otra persona cuántas guerras cuántos conflictos nos evitaríamos diariamente si el mundo fuera otro el mundo fuera otro este recuérdate que estamos llamados a vivir ese espíritu de fraternidad el señor nos dice que seremos un pueblo sacerdotal y un pueblo sacerdotal no significa que todos somos sacerdotes ministerial como yo que soy sacerdote que celebro el misterio de la fe los sacramentos y entonces soy sacerdote para presidir pero todo el pueblo es un pueblo sacerdotal en el sentido de que todos recibimos un bautismo y ese bautismo nos compromete a vivir una vida de espiritualidad a vivir una vida de santidad y el señor este acogerá a este pueblo acogerá también nuestro pecado todo lo que somos y lo someterá a él y él lo presentará a dios como nos decía en estos días los textos que leíamos y llegará el momento en que cristo pondrá todo bajo sus pies pero nosotros como cristianos tenemos que colaborar para que esto se haga realidad colaborar a través de la oración a través de la vida de fraternidad de comunión y a través también de esa caridad que debemos de practicar el día a día grandes enseñanzas nos deja el papá francisco cada semana y qué bueno que que están ahí que las puede luego escuchar cuando pueda en youtube o en cualquier red social y qué bueno que siempre cada semana pues son definitivamente catequesis que nos siguen formando la formación debe de ser constante porque a veces el padre nos enfriamos nosotros los laicos y al escuchar esta formación como que nos reactivamos nos reactivamos esa es la misión del papá verdad confirmarnos en la fe y yo creo que a raíz de esto que dice el santo padre estos elementos yo creo que una idea central es revisar en mi vida cómo está la escucha de la palabra cómo está la comunión mi comunión con mi hermano con la persona que está a mi lado cómo estoy yo celebrando la eucaristía quizás a veces voy a la eucaristía quizás no puedo comulgar porque me falta todavía algún elemento pero también como yo participo de esa palabra y de esa comunión íntima con dios con los hermanos y sobre todo el tema de la oración que tocaba emilia y que también era la última característica de estas primeras comunidades mi vida de oración y mi oración es ese diálogo con dios verdad un diálogo con dios que se da a través de su hijo amado jesucristo en el espíritu santo que es el que como que garantiza o sostiene esa íntima comunión en dios padre y espíritu santo y por supuesto en cada uno de nosotros que somos sus hijos e hijas así es ahora sí hacemos nuestra segunda pausa comercial cuando retornemos más aquí en iglesia y actualidad no se muevan